Hemos hablado de todo y la verdad es que ha sido la noticia, pero hay un tema que usted como salsero me imagino que está muy contento. 2021 Rubén Blades, Persona del Año. Sí, se lo merece, muy merecido, me sorprende que no lo hicieron antes, me sorprende, muy merecido para Rubén, ha hecho mucho para la cultura latina, no solamente la música salsa y me sorprende que no se lo dieron antes. Usted sabe que con el tema de Rubén, a mí en lo particular me gusta que también toca ese sentido social que tiene muy arraigado y que pocos artistas pues coquetean con eso, o sea, se centran solamente en su música y quizás no se comprometen con la sociedad. ¿Qué le parece esta trayectoria impecable que ha tenido Rubén Blades? Sí, yo creo que Rubén demostró que tenemos una responsabilidad de ir más allá porque comunicamos. Si uno viene a ver el músico latino, es uno de la personalidad más grande que hay en el mundo, la música, lo que penetra en todo el latino. Entonces tenemos una responsabilidad de ir un poco más allá y Rubén demostró eso durante toda su carrera, que hay que representar al latino y ir un poco más allá solamente de no cantar música, pero de representar. Muchísimas gracias, Mario. A usted, siempre. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.